Sí, puede continuar, doctor Ticolá. ¿Dónde pregunta? Bien, eh... ¿Quién había pedido la palabra, doctor? Congresista Meléndez y el congresista Costa, congresista Mantilla. ¿Alguien más, por favor? Eran las tres, ¿no? Ya, de acuerdo, congresista Meléndez. Sí, presidente, yo le había hecho una pregunta al presidente Ticona respecto a la elaboración de un cronograma mínimo, ¿no?, para cumplir los plazos de la elección. Sin embargo, él ha señalado que primero va a esperar lo que votemos aquí en el Congreso. Y eso, la verdad, que ya me genera un poco de dudas, ¿no? Porque, de todas maneras, más que una pregunta, señor Ticona, yo más bien quería proponerle algo, ¿no?, que hay que ponernos en los dos escenarios. Un escenario con elecciones primarias y un escenario sin elecciones primarias, para ver si vamos a cumplir con ese cronograma. Porque me preguntaba, ¿qué pasa si el Congreso decide optar por elecciones primarias? Y a lo mejor, ustedes que son el órgano técnico, revisan todos los plazos y no vamos a cumplir. Entonces, es por eso que sería importante que nos adelantemos más bien, antes de la votación, que pueda haber una propuesta o dos propuestas, respecto a las modalidades, ¿no?, con elección primaria y sin elección primaria, para no terminar cometiendo un error que, a lo mejor, no vamos a coincidir con los tiempos. Gracias, congresista Meléndez. Congresista Costa, no está. Congresista Mantilla, por favor. Lea. Gracias, presidente. De acuerdo. Presidente, una precisión. Como quiera de que actualmente está vigente la elección primaria, las paso, y la decisión de partidos se hace con listas de afiliados, no adherentes, entonces, entiendo de que, si hay algún partido político de formación, tiene que hacerlo con listas de afiliados, ¿correcto? Ahora, si en el hipotético caso, de que se quiera insertar una imposición transitoria, donde se opte por el sistema antiguo, que habría que hacer otro debate, viendo los plazos y todo lo demás, significa que, en todo caso, tenían que comprar otro tipo de padrones con listas de adherentes, listas de afiliados, y creo que esto va a generar mayor confusión, y la elección, en el hipotético caso, que se adopte por ese antiguo sistema, tenía que ser con los partidos políticos antiguos, y no haría opción a un nuevo partido político. Y si en todo caso, que me aclare, si es que es posible, que si es que se adopta por ese antiguo camino, o ese antiguo procedimiento, va a ser posible que, por ahí, de repente, puedan haber algunas organizaciones políticas. Muchas gracias. Gracias, congresista Montilla. Congresista Andrade. ¿Pasarles la palabra? Sí, congresista Andrade. Gracias, presidente. Presidente, la preocupación es que, en realidad, se dé una adecuada fiscalización con respecto a los candidatos que van a entrar en estos nuevos comicios. ¿Por qué hago la precisión, presidente? Porque no olvidemos que la reforma política dice candidatos idóneos. Entonces, yo me pregunto, en este tiempo en el que se quiere correr, ¿vamos a poder tener esos candidatos idóneos? Y para terminar, también, presidente, lo que yo quisiera que en realidad sea eficaz las ventanillas únicas, por ejemplo. Si no, ¿de qué reforma política nosotros vamos a hablar? ¿Que demos candidatos idóneos? ¿Que estos... Bueno, no soy yo la quien para poner aquellos adjetivos que se han dado por desconocimiento, presidente? Así que esas son unas dudas que quisiera que, por favor, me puedan resolver. Gracias, con la decisión de Andrade. El doctor Víctor Ticona puede hacer uso de la palabra para las preguntas y comentarios correspondientes. Bien. Bien, en cuanto al tema relativo al cronograma electoral, digamos, en dos alternativas, o en dos escenarios, ¿no? Con democracia interna y sin democracia interna, ¿no? Hace un momento el señor jefe de OMP hizo la propuesta, dijo, tendría... En principio, el tema de la democracia interna es consustancial al proceso. O sea, hablar de un proceso electoral sin democracia interna creo que no sería razonable. Creo que podemos concordar ahí. Ahora, ¿pero en qué términos, en qué forma y en qué modalidad se puede llevar adelante esa democracia interna para hacerla compatible en los tiempos y en el marco de la propuesta? Ese es un reto. Un reto. Y en la intervención que tuvo el señor jefe de OMP dijo claramente a mí que eso debe ser en materia de una reformula legislativa, ¿no? E incluso, de repente, no sé si y esto lo conversábamos ayer los tres miembros del pleno del jurado más los jefes de OMP y Reneje ayer en la tarde en la reunión que tuvimos, una de las posibilidades podría ser que dentro de las disposiciones finales, especiales que se está estableciendo, ¿no? Tal vez, como posibilidad, insertarse ahí en breves palabras la fórmula de democracia interna que se va a adoptar. Nada más. La fórmula de democracia interna que se va a adoptar, ¿no? Si va a ser un voto un voto no afiliado, que es la línea que se está siguiendo la reforma electoral, ¿no? Con lo cual, podría, podría servir, salvarse ese tema de la democracia interna, ¿no? Pero, pero, como digo, insertarse o no ya no depende de una reglamentación. Nosotros no podemos vía reglamentaria insertar si va a haber, no va a haber o en qué forma de, qué modalidad de democracia interna puede incorporarse en la propuesta. Justo el Parlamento en el debate debe establecer esa posibilidad, debatirla si es factible o no es posible, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, nosotros no nos cerramos a ninguna posibilidad, no nos cerramos a ninguna posibilidad como ente técnico. Lo que sí decimos claramente que hay temas políticos que no nos competen decidir a nosotros. Respetamos las competencias de los poderes del Estado y nosotros como técnicos estamos, sí, para garantizar que la votación, el voto sea transparente, garantice candidatos idóneos, que sea una elección de calidad. Ahora, por otro lado, también se ha formulado la inquietud en el sentido de que eh congresista Espinoza, luego congresista Acosta. Presidenta, por su intermedio al señor presidente del jurado nacional de elecciones, si se introduce una disposición final sería una propuesta excepcional por única vez. Dios mío, ya. Gracias, presidente. Congresista Acosta. Presidente, sobre el plazo para el referendo, ¿por qué si el plazo mínimo es 90 días, la ley dice que el plazo es entre 60 y 90 días? Tratándose de un referéndum que, digamos, tiene una sola pregunta y tendría una sola pregunta ¿por qué? ¿Por qué la ley tiene ese rango? ¿Por qué la ley que vamos a tener? No sé, no sé cuántas pero, digamos, parece bien sencilla la cosa, ¿no? Entonces, solo parar. Doctor Ticón. Bien, como decíamos, hay un rango de tiempo para referentes, 60 a 90 días. ¿Por qué lo hicimos en 60 días? Hemos explicado las razones, ¿no? En este caso, tenemos esa infraestructura en campo, nos preguntamos, ¿tenemos las condiciones para hacerlo en 60 días o no? Ustedes lo evalúan, ¿no? Pero técnicamente estamos explicando la experiencia que hemos tenido, ¿no? Esa es la experiencia. Somos objetivos, o por lo menos tratamos de ser objetivos. Ahora, por otro lado, también, se nos preguntó, en este momento, alguna relación política tiene en trámite un procedimiento de inscripción de partidos. De lo que tenemos conocimiento es que de más de 200, o alrededor de 293 pedidos de quites electorales se han formulado para un periodo de dos años, de acuerdo al anterior sistema. Sabemos, ahora, es un año de vigencia de quites electorales, ¿no? Y esos quites electorales se pidieron para adherentes, ¿no? No para afiliados, ¿no? Ahora, por otro lado, en este momento, digo, no hay ningún procedimiento en trámite, ¿no? Que, de alguna organización que esté solicitando su inscripción. No hay ninguno. Entonces, tenemos 24 organizaciones políticas con inscripción vigente. ¿no? Discúlpeme, doctor, pero a estas organizaciones políticas que están en trámite de inscripción, ¿qué reglas les aplican? Porque ya se han derogado todas aquellas que tienen que ver con las obligaciones que ellos deberían cumplir. ¿Están cumpliendo con adecuar en este momento, o se están adecuando esas organizaciones políticas que están en proceso de inscripción a la nueva legislación? Bien. Efectivamente, ahí tiene que darse un nuevo reglamento. Está en elaboración el reglamento y ese reglamento tiene que ser aprobado en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Si me permiten, por excepción, que intervenga el señor director general del Registro de Aversiones Políticas, que le pueda dar algunos alcances técnicos sobre ese tema. El señor Rodríguez Patrón, con su venia, señor presidente. Sí, doctor Rodríguez Patrón. Muchas gracias. Doy la salud a todos los congresistas de aquí presentes y paso a complementar la respuesta del doctor Ticona. Con relación a la pregunta del congresista Gino Costa, en este momento no tenemos ningún procedimiento de inscripción iniciado, ya sea de partidos políticos ni de movimientos regionales. Ninguno. Entonces, como dijo el doctor Ticona, efectivamente, quienes han adquirido su kit electoral antes de la reforma del mes de agosto, adquirieron su kit electoral para relación de adherentes y la norma ahora establece como requisito de inscripción afiliados, padrón de afiliados. Por esa razón nos encontramos redactando la nueva versión del reglamento. Es más, tengo aquí el manucrito con las anotaciones de lo que estamos trabajando. es esto intención de quien habla presentar el reglamento de la alta dirección para su aprobación lo antes posible porque entendemos la necesidad de aquellas personas que desean constituir una nueva agrupación política puedan hacerlo en función al reglamento electoral, perdón, a las normas electorales ya aprobadas por este Congreso. Hay ciertamente algunos aspectos que todavía tienen que ser regulados de manera técnica y estamos en la elaboración de las mismas simplemente por plantear algunos temas. ¿Qué pasaría con aquellos kits electorales adquiridos más allá del año que ahora fija la norma? Es decir, aquellas personas que antes de entrar en vigencia de la reforma electoral habían adquirido un kit electoral. La pregunta es si automáticamente perdieron su inscripción o perdieron su posibilidad de inscribir. eso son por mencionar un ejemplo los temas que el reglamento está estableciendo. Podría mencionar si ustedes desean aunque es apartarse del tema algunos otros casos. Pero para contestar la pregunta no hay ningún procedimiento en trámite en este momento ni de partidos ni de movimientos regionales y el jurado está trabajando en la nueva versión reglamentaria para aplicar las modificaciones legales. ¿Eso significa entonces qué partidos que están en proceso y voy a llamarlos con nombre propio como por ejemplo el Nuevo Perú en este momento tendría que esperar a que salga la nueva versión del reglamento para conocer si podría o no podría llegar al plazo y por lo tanto podría o no podría participar en una elección anticipada? El proceso de inscripción de una agrupación política comienza con la presentación de la solicitud ante el jurado nacional de elecciones por lo tanto esta agrupación que usted menciona Nuevo Perú creo que fue el nombre formalmente no tiene un proceso de inscripción justamente el supuesto que usted ha mencionado es el que estamos tramitando en el reglamento porque bajo los supuestos de hecho que usted ha indicado debo asumir que este partido adquirió el kit electoral más allá de un año que todavía habría estado vigente dentro de los reglamentos dentro de los parámetros anteriores es decir un reglamento de dos años ¿no es cierto? es justamente el ejemplo que había puesto estamos precisándolo en la norma reglamentaria que esperemos salga lo antes posible gracias gracias doctor Ticona para que pueda concluir muy breve congresista Costa por favor gracias doctor dilucidado el tema de la de las firmas de adherentes la forma de inscribirse ahora es a través del padrón de afiliados una organización que no existe tiene que digamos que quiere existir lo primero que necesita es producir un padrón de afiliados entiendo hay organizaciones que ya están en ese proceso o como ha dicho la presidenta primero tiene que salir el reglamento para recién establecer digamos el procedimiento respectivo no sé si nos podría informar cuál es el estado de la situación para los nuevos partidos que quieran organizarse ya con la norma vigente gracias le contesto a través de la presidencia efectivamente la modificación legal introducida con la ley 3995 ha cambiado el requisito se ha eliminado como dije hace un momento la relación de adherentes por el padrón de afiliados que usted ha mencionado pero la nueva normativa ha omitido establecer el procedimiento de verificación de este padrón cuando estábamos bajo el régimen de lista de adherentes si se trataba de la inscripción de un partido político las firmas iban a OMPE y OMPE las verificaba y si era una organización subnacional un movimiento regional iban a RENIEC y RENIEC las verificaba al haberse suprimido en la ley 3995 la verificación de firmas actualmente nos encontramos en un vacío normativo no existe legalmente en la resolución 3995 ningún dispositivo que establezca cuál es el proceso de verificación que se le va a dar a estos afiliados sea que se verifiquen las firmas o la identidad a través de adhesiones biométricas la norma no ha establecido nada al respecto entonces si ustedes me permiten que yo teatrealice esta situación sería así una agrupación política que trae su padrón de afiliados y la imposibilidad de los organismos electorales de verificar la autenticidad de esas firmas ese es el estatus cubo actual de acuerdo a la norma recientemente aprobada gracias congresista presidenta si me permite entonces esa conclusión a la que usted llega por intermedio de la presidenta significa que hay un vacío legal que deberíamos subsanar o cree usted que vía el reglamento va a poder llenarse ese vacío por intermedio de la presidenta opinión personal no lo hemos no lo discutido con el señor presidente del jurado lo conveniente sería que el congreso apruebe una una modificación en sentido reglamentariamente no podríamos ir más allá de lo que ha establecido la norma muchas gracias para que finalice doctor Ticón bien entonces finalmente lo que queremos nosotros expresar claramente que nosotros como sistema electoral y en particular el jurado nacional de elecciones no se cierra a ninguna posibilidad de democracia en sus expresiones elecciones en segundo lugar de encargarse un proceso electoral lo hará con la absoluta transparencia e imparcialidad ¿no? y además si como hemos lo hemos explicado ampliamente el día de hoy hay temas técnicos de acuerdo a nuestras competencias hemos dado nuestras opiniones pero también hay temas políticos que escapan a nuestro campo que es lo que toca no trabajar al Congreso de la República ¿no? y a los órganos competentes a los otros poderes del Estado en su caso y finalmente para agradecer a todos ustedes a la señora Presidenta la invitación que nos ha cruzado estando llanos cualquier momento para poder acudir y poder ampliar cualquier otro tema técnico electoral muy agradecido señora Presidenta y señores congresistas la presidencia agradece al señor Víctor Ticón Apostigo presidente del jurado nacional de elecciones al señor Bernardo Juan Pacha Serrano jefe interino del RENIEC y al señor Manuel Francisco Cox Ganosa jefe interino de la OMP por su participación en la presente sesión hay temas que se han comprometido a enviar por escrito así que vamos a estar atentos a que esto pueda llegar en el menor plazo posible y agradecemos también a los equipos técnicos que los han acompañado y los invitamos a retirarse en el momento que lo estimen conveniente señores congresistas solicito la dispensa de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión los que estén de acuerdo aprobado por unanimidad siendo ha sido aprobada la dispensa entonces siendo las 14 horas con 20 minutos de la tarde se levanta la sesión señores congresistas estamos convocando a sesión para el día viernes a las 9 y 30 de la mañana muchas gracias y esa era la sesión ordinaria de la comisión de constitución que hoy contó con la presencia de los titulares de los órganos electorales del corrado nacional de elecciones de la OMP y del RENIE que han dado sus comentarios sobre el proyecto del ejecutivo sobre el adelanto de elecciones ahora los dejamos con la comisión de presupuesto que preside la congresista Milagros Takayama se ha presentado por cierto el director el director de finanzas de contabilidad del ministerio de economía y finanzas así mismo el contralor general de la república veamos que podrían hacer que la deuda se ubique por encima del límite legal que medidas se deben tomar de materializarse los riesgos fiscales esas son algunas de las preguntas les doy el uso de la palabra al señor Waldo Mendoza para que responda a las interrogantes de los congresistas en el uso de la palabra señor Mendoza muchas gracias por sus preguntas todas muy interesantes dado que estamos con el tiempo un poco apretado voy a contestar esquemáticamente con cargo a conversar sobre estos temas cuando ustedes desean si puede ser sobre las proyecciones el consejo fiscal reiteradamente en sus comunicaciones respecto al marco macroeconómico ha estado mencionando una sobreestimación permanente del crecimiento económico de hecho un par de semanas antes que ustedes conozcan el marco macroeconómico el marco se nos fue enviado al consejo fiscal con un crecimiento de 3.4% a raíz de nuestros comentarios en el sentido de que las proyecciones estaban un poco sobreestimadas es que terminaron con un 3% hemos vuelto a sacar nuestro comunicado insistiendo que aún ese 3% tiene riesgos a la baja así que muy posiblemente terminemos creciendo por debajo del 3% continúo les envío por escrito como ustedes prefieran si señor mendoza le agradecemos más bien así es por haber estado presente en esta comisión lamentablemente a las 3 de la tarde empieza la comisión de justicia pero vamos a agradecerle que en el menor tiempo posible nos envíe las respuestas a esta comisión por escrito agradecemos entonces la presencia del señor Waldo Epifanio Mendoza Bellido presidente del consejo fiscal y de los funcionarios que lo acompañan siendo las 14 horas con 21 minutos de la tarde se levanta la sesión muchísimas gracias a los congresistas presentes sobrevivientes gracias de la tarde Bien, de esta manera concluyó entonces la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República donde el fortalecimiento de la demanda interna, el impulso fiscal en la inversión pública y la recuperación de la inversión privada contribuyeron al crecimiento de un 4% de la economía nacional en el año 2018. El año pasado así lo reveló el Director General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, Oscar Pajue. Esto se llevó a cabo durante la sustentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea someter a consideración del Parlamento la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio 2018 que comprende a los gobiernos regionales locales, también a empresas públicas, entre otras instituciones. Bien, y a esta hora de la tarde nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria siempre por Congreso Televisión. Congreso Televisión. Información con.